Después de un mes de comparecencias, la Comisión del Parlamento Andaluz que investiga el fraude de los SERE trabaja ya en la elaboración del dictamen final con el que se establecerán las responsabilidades políticas del caso. El presidente Griñán y su antecesor, Manuel Chávez, han cerrado esta semana la ronda de declaraciones que comenzaron en agosto y por la que han pasado 31 personas, entre ellas el principal imputado, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía, uno de los dos acusados que permanece en prisión tras la salida predio pago de fianza del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Presidentes del Gobierno de Andalucía, exministros, consejeros y exconsejeros, directores y exdirectores generales, exsindicalistas, una nómina amplia de altos cargos, también de empresarios, ha comparecido ante la Comisión de Investigación aprobada por el Parlamento de Andalucía para responder sobre el caso de los ERES fraudulentos. Con este tema, persecución de objetivos políticos, más que persecución de la verdad. Nunca, absolutamente nunca. En aquel momento no supe absolutamente nada. ¿Cómo funcionaba todo esto, señor Lanzas? Pero que eso te ha tocado. Y cuando te ha tocado, te ha tocado y te jode. Si eso no es hacer trampa, que venga Dios y lo vea, si es que existe. ¿Usted conoce al señor Guerrero? No. Bueno, lo he visto en la tele, como todos ustedes. Nunca un gobierno socialista va a proteger ni va a amparar casos de corrupción. Un caso que desde antes de ser investigado en comisión parlamentaria es objeto de un proceso penal dirigido por la magistrada del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, cuya forma de proceder y de manejar los tiempos ha generado reacciones de todo tipo, menos de indiferencia. Más de 50 imputados, prisión para tres de ellos, el ex consejero de empleo Antonio Fernández, en libertad bajo fianza, el ex director general de trabajo Francisco Javier Guerrero y su chofer, Juan Francisco Trujillo. José Antonio Griñán y Manuel Chávez han cerrado la ronda de declaraciones y la fase televisada de una comisión que también discutió sobre los tiros de cámara en la sala y que ahora deberá sacar conclusiones políticas al margen de lo que decida la justicia. Un ERE es un expediente de regulación de empleo, un procedimiento contemplado en la legislación española mediante el cual una empresa en crisis busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores en un marco en el que se garanticen ciertos derechos de los trabajadores. Cuando esta figura legal se usa de manera arbitraria, utilizando mecanismos que eluden los controles establecidos, y se otorgan las ayudas a personas y empresas que no cumplen los requisitos, los llamados intrusos, estamos ante un fraude. La utilización extendida en el tiempo de esta herramienta en estas condiciones ha dado lugar al conocido caso de los ERE fraudulentos. Las comparecencias del presidente Griñán y del expresidente Chávez han sido las últimas en el tiempo, pero las primeras en el nivel de expectación e interés de esta comisión parlamentaria. Tanto uno como otro han defendido la legalidad del procedimiento puesto en marcha para ayudar a empresas en crisis y salvar puestos de trabajo, y reiterado que no recibieron informe alguno del interventor que advirtiera de irregularidades. El procedimiento era legal y que no se puede establecer una relación de causa-efecto entre el procedimiento y los actos ilegales o los actos abusivos. Querían hacer el procedimiento más rápido y se inventaron la partida 3-1-L y un procedimiento absolutamente opaco. Usted me ha hecho una acusación de corrupción generalizada que yo no le puedo permitir, señor Rojas. Y usted, yo sé que la utilizan simplemente. Y la utilizan, y déjeme usted que haga una reflexión política, como usted la acaba de hacer, para tratar de dañar la imagen de Andalucía partiendo de casos concretos y abrir una causa general. Este encontraba subvenciones, este las concedía, este las pagaba, este miraba para otro lado y este pícaro golfo se las comía, se las comía y se las comía. Si usted lo que considera es que ha habido varias personas que se han metido en un cuarto oscuro para confabular y hacer toda una operación para delincuir, para ayudar a amigos y para ayudar a gente del Partido Socialista, y usted, no solamente no puedo estar de acuerdo, sino que lo rechazo. El presidente José Antonio Griñán fue el último en comparecer ante la comisión. Una tarde intensa de preguntas y respuestas, de acusaciones que lo señalan como responsable político y de todo lo contrario. El interventor general, él nunca dijo, repito, nunca, repito, nunca, se detectó fraude o menoscabo de fondos públicos. Claro, ahora sabemos que pudo haber fraude en algún caso. ¿Se sabía entonces? No. ¿Se denunció entonces? No. ¿Se mostró reparos por un procedimiento? Sí. ¿Se dirigió el informe al órgano gestor? También. Todo eso es lo que sabemos. Y todo eso, sin que posteriormente, bajo ningún concepto, se pidiera la intervención del Consejo de Gobierno. La figura del exinterventor general Manuel Gómez ha sido, en las posteriores comparecencias, eje sobre el que ha girado gran parte de las argumentaciones de unos grupos y otros. Si bien Gómez alejó en su intervención la sombra de la ilegalidad sobre el procedimiento... En las materias que son objeto de investigación por esta comisión, nunca, repito, nunca, se dedujo la existencia de posibles supuestos de fraude o menoscabo de fondos públicos. También es cierto que ilustró con un sencillo ejemplo las advertencias realizadas desde su departamento ante una forma de proceder que consideraba inadecuada. Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por el extractor de humos de su cocina, ¿usted qué haría? ¿Llamaría inmediatamente a los bomberos para evitar una probable catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmase la noticia por carta o por correo electrónico? Un símil que fue seguido y utilizado con diferentes fines en las posteriores sesiones por comparecientes y grupos parlamentarios. Hubo fuego, saltaron la alarma, pero no acudieron los bomberos porque el fuego era legal. Si hubiera detectado fuego, la intervención tendría que haberlo apagado, porque tiene los medios para apagar los fuegos. Claro, claro, la intervención. Estaba en llamas su consejería de empleo y ni el consejero de Hacienda, en esos momentos que hacía modificaciones presupuestarias, ni usted como presidente hicieron nada. Este es el símil de los bomberos podría tener también, muchas veces cuando un bombero puede avisar y no avisa. La presencia de los presidentes andaluces puso fin a la ronda de comparecencia, pero no a los trabajos de la comisión, que ahora deberá trabajar para, si es posible, consensuar unas conclusiones y un dictamen que elevará al Pleno de la Cámara. Consenso que se antoja difícil si nos atenemos a las primeras valoraciones tras esta fase. Consideramos que existen responsabilidades políticas a la vista esta y yo creo que la línea de este grupo parlamentario ha demostrado claramente que tratamos de determinarlas con el mayor rigor posible. Adelantarlas me parece una temeridad, dado que la comisión tiene que seguir trabajando, que existe un debate de conclusiones y sobre todo que ahora hay que analizar las cosas conjuntamente. Al Partido Popular no le interesa la verdad y no le interesa la verdad porque la mentira le resulta más útil para su propia estrategia política. Esa ha sido su actitud, mintiendo continuamente, segando la documentación y actuando como un opinador y un acusador más que un miembro de una comisión de investigación que tiene un objetivo fundamental, cual es el esclarecimiento de la verdad. En el momento en que el señor Chávez y el señor Riñán respaldan la actuación de sus consejeros, uno de ellos está en la cárcel y está en libertad bajo fianza. En el momento en que respaldan el señor Chávez y el señor Riñán el procedimiento del fondo de reptiles, tienen una responsabilidad política clarísima. La tesis defendida por el Grupo Popular en cuanto a la generalización de la irregularidad en la gestión de los fondos públicos ha sido la antítesis de los argumentos esgrimidos por los altos cargos del gobierno socialista que focalizan el problema en puntos concretos de la estructura. Lo que es cierto es que actos individuales, si usted considera que ha habido una confabulación, mire usted, no puedo compartirlo y lo rechazo rotundamente. Que me lo digan mirándome a los ojos y que me lo digan fuera para que yo me creche. Que la Junta de Andalucía, en uno u otro momento, ha montado un procedimiento para hurtar, para robar o para malversar, le digo que rotundamente no, rotundamente no. Nunca nadie, ni de forma individual ni colectiva, me hizo saber que se estuviera haciendo alguna cuestión ajena a la legalidad vigente. Nunca en este periodo he conocido, ni mucho menos autorizado, ninguna irregularidad en la agencia IDEA. Las irregularidades que se hayan producido, parece claro que la ha habido y que son importantes, están en un sitio. El enorme esfuerzo realizado por andaluces y andaluzas no puede verse ensombrecido por unos actos presuntamente ilícitos que son totalmente reprobables. No he recibido, ni por escrito, ni verbalmente, ninguna recomendación de quien pudiera certificar o no la legalidad del procedimiento. No hubo fondos ocultos, ni procedimiento ilegal, ya que este, reitero, se incorporó desde sus inicios en la ley presupuestaria de cada año. El punto de partida de este caso lo sitúa la jueza Alaya en 2001, a partir del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo, de la que era consejero José Antonio Viera, y el Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, cuyo responsable era el que después fue su sucesor en la consejería, Antonio Fernández, imputado en la causa. Ex ministros y cargos del Partido Popular también han declarado ante el requerimiento de la comisión. Eduardo Zaplana lo hizo en su calidad de ministro de Trabajo por la gestión de su antiguo departamento en los seres de la faja pirítica de Huelva. ¿Conoció la práctica de incorporar intrusos en las pólizas? Pero no lo conocí ni como ministro de Trabajo, ni después, ni las únicas noticias que he tenido ha sido recientemente cuando se ha abierto el debate en Andalucía. Desconocía totalmente que hubiera cualquier falsificación en aquella lista entregada. ¿Esta historia es de ustedes o es nuestra? No, 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 no. Estamos hablando, los intrusos en Andalucía son responsabilidad de quien... Pero se ha dicho usted que no había intrusos en la faja pirítica. ¿Hay intrusos o no hay intrusos? ¿Eh? En la faja pirítica. Hay intrusos o no hay intrusos. Los intrusos en Andalucía son responsabilidad de ustedes. No, estamos hablando de la faja... De ustedes. 31 comparecencias han dejado en esta sala momentos de tensión, tanto por el contenido de las preguntas y afirmaciones de los que interrogaban, como por algunas respuestas de los interrogados. Es verdad que llamó usted fondo de reptiles a una partida presupuestaria. Fiesta, juerga y, según dice, cocaína. Ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia. ¿Y cuánto vale un paquete de Malbor? ¿Un gin-toni? Y ya está. Cuando salta el escándalo de Mercasevilla, ¿se le complica el encargo que le hicieron? ¿Estás sintiendo? ¿Entiendo que estás sintiendo? Perdón. Estoy un poco alucinado por las acusaciones que estás haciendo. Estoy preguntándole, señor Rivera. ¿Qué está haciendo? Que son, en ocasiones, informantes. Usted, señor Lanza, es el ingrediente ácido de todas las salsas que se han cocinado en este lamentable escándalo. Usted, si lo que está diciendo la señora tiene algo que ver con una pregunta, que me lo explique alguien. ¿Es cierto lo que se ha publicado que usted ha colocado a su esposa y a su cuñada en un ere? ¿Es cierto o no es cierto, señor Lanza? ¿Era usted, perdóneme, un urdangarín a la andaluza? Lo único que le voy a pedir, que lo dice el reglamento del Parlamento, es que el señor presidente ampare mis derechos que tú sabes. Entre ello, a no sentirme violentado ni intimidado por ningún grupo político. Como presidente he intentado en todo momento amparar, por supuesto, los derechos de los comparecientes, pero también me correspondía amparar el derecho de los diputados y diputadas a hacer sus preguntas, en este caso, y a formularlas, por supuesto, siempre que fueran en un tono de corrección. El dictamen de la Comisión de Investigación, la primera en la Cámara andaluza en los últimos 17 años, será debatido en el Pleno del Parlamento, posiblemente en octubre. Mientras esto ocurre, se determinen o no responsabilidades políticas, el caso de los seres irregulares o seres fraudulentos, como se conoce mediáticamente, se encuentra en los juzgados, donde se dirimirán, finalmente, responsabilidades penales, si las hubiere, y si así lo determina la justicia. ¡Gracias!